Hemos unido aquí a la nave de la música del Matadero porque queremos invitar a Marlango a que dirija una edición de las dos noticias y les hemos pillado aquí ensayando los temas de su último disco así que voy a ir a buscarles para venir a invitaros a que dirijáis un día con nosotros las dos noticias Bueno, os estábamos oyendo un tema del nuevo disco después de cuatro en inglés os lanzáis un disco compuesto íntegramente en español lo habéis titulado además un día extra quien abre la persiena y por fin vemos un poco de luz Y casi todas las canciones, Leonor, tienen ese halo luminoso Fijaos que en estos años de crisis económica nos hemos familiarizado con conceptos que antes no conocíamos de nada y que relacionábamos mucho con la prensa especializada por ejemplo, agencias de calificación y precisamente era uno de los temas que querías abordar con nosotros aquí en las dos noticias Sí, porque es una de esas cosas del papel color salmón que yo nunca miraba y que creo que nadie miraba y que de repente es lo que abren los periódicos todos los días y con si el pueblo es sumiso o no Marlango perla dos noticias que es que nos vayamos a saber cómo funcionan y qué son las agencias de calificación Tener de una crisis económica pero es una circunstancia que nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana y también afecta a los creadores ¿Creéis que ante la adversidad ellos se crecen ante circunstancias difíciles o complicadas? Pues no lo sé, yo creo que hay una mezcla es verdad que cuando mejores poemas de amor se escriben es cuando te han dejado y estás muy triste pero en lo esencial creo que en lo más profundo da igual si estás en la piscina de una casa increíble o debajo de un volcán si tienes la necesidad de contar algo no te debería afectar en qué situación de comodidad estés, no lo sé ¿Tú Alejandro crees que es pirarle? Sí, yo creo que la necesidad está siempre ahí y lo que hacen estos momentos de incertidumbre o de crisis o de duda es echar como una gasolina al fuego de lo que es intentar aferrarse a la inmortalidad que es escribir un poema o escribir una canción es no querer morir y querer dejar una huella a los que vienen detrás Parece que lo obliga a reinventarse al artista Sí El escapismo también creo que es parte del germen de la creación es dejar de estar donde estás y en ese sentido una crisis te lo pone más fácil El antiguo matadero de Madrid que era un espacio abandonado como veis se ha convertido en una minicidad Yo creo que nos convierte en mejores personas, la verdad Vamos a ir con esa segunda pieza que nos ha encargado Marlango a las dos noticias que tiene que ver con las lecciones que hemos sacado de esta crisis Las noticias, os devolvemos al sitio del que os sacamos para que pongáis el final del informativo Muchas gracias a vosotros